Últimos tres minutos de la noche, Pizano. Últimos tres minutos del clásico de Avellaneda. El Cebolla jugando ahora, metiendo. Para Benítez, Benítez para el Cebolla, va el Cebolla. Le queda Lucero. ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Independiente! ¡Vive el fútbol, vive el rojo con nueve! Será heroico. Irá a los penales Independiente para darle suspenso, para darle dramatismo al final.